Ya tenemos flamante presidenta del Congreso, Ana Pastor, que no es la madre de la periodista de la Sexta. Ana Pastor es castellana de Zamora, aunque eso sí, con alma gallega, y la periodista nació en la capital del reino. Me alegro, me alegro que ante la autopostulación de la COPE DAL, Ciudadanos haya vetado precisamente a su persona para presidir el Congreso. No hay color, no hay color para nada entre una y otra. Seguramente Ana Pastor, que ha estado en todos los ministerios, cuando no de ministra, pues bien también ocupando altos escalones, conoce todos los recovecos de la administración, y es una política que no necesita que nada ni nadie le marque lo que tiene que decir o lo que tiene que hacer. Ana Pastor tiene personalidad propia. Y además, ante las últimas caricaturas o figuritas de ministras y ministros de sanidad que hemos tenido en este país, sin duda Ana Pastor ha sido con mucho la mejor de todas ellas y de todos ellos. Por eso me alegro que haya una política como presidenta del Congreso con carácter propio y que sin duda va a tener una gran capacidad de negociación y maniobrabilidad. Cosa que dudo mucho, vamos, dudo mucho que lo tenga la COPE DAL. Hay una gran diferencia entre Ana Pastor y la COPE DAL. Ana Pastor le da votos al partido. El partido le da votos a la COPE DAL. No sé si me entendéis. Lo digo de otra manera. Si las elecciones fuesen, digamos, personales, es decir, lo que muchas veces hemos luchado, de listas abiertas y no bajo el paraguas de las siglas de un partido, sin duda Ana Pastor saldría elegida allá donde se presentase. Al contrario que la COPE DAL, el tortazo que se pegaría no sería en diferido, no. Sin duda sería en riguroso directo. Lo dejo ahí.